Hola, soy Bernat Vidal y vengo del País Vasco, invitado por Smithsonian al festival del 2016 y estoy haciendo mi profesión que es trabajar la piedra. Hace muchos años, hace más de 30 años, me dedicaba a la pintura artística y tuve la ocasión de participar en un curso para gente que estaba en paro y la verdad es que fue un amor a primera vista. Me gustó mucho el tema de la piedra y a partir de ahí luché porque esa fuera mi profesión. Y sobre todo me preocupaba el tema de la artesanía tradicional. Y entonces, hace 21 años, junto con otros dos compañeros artesanos, creé una asociación que se llama Arbaso, Asociación para el Fomento de la Artesanía Tradicional de Euskal Herria. Ya no solamente estamos artesanos tradicionales, sino está todo artesano, más vanguardista, más actual, que lo desea. Somos una asociación con 100 empresas artesanas que representa un poquito a todos los gremios de la artesanía. Y la verdad es que es un trabajo muy ilusionante al que dedico la mayor parte de mi tiempo. Bueno, para la gente que haya estado en el mall estos días, el símbolo más frecuente es el que aquí nos ha manifestado como cultura, que es el laoguru. Es una figura que tiene cuatro partes circulares que están girando sobre sí mismas. Y tenemos otras dos figuras que suelen ser muy representativas. Una se llama técnicamente una margarita hexapétala y es una figura muy bella. Y luego, por último, serían las figuras que tienen giro, que nosotros llamamos soles, que también se hacen, todas estas figuras se hacen partiendo del compás. Yo siempre tengo la costumbre, creo que la buena costumbre, desde mi punto de vista, de ser franco y de reconocer que no sé lo que significan. Y además discrepo de quien diga que sabe lo que significan. Hay que tener en cuenta que la euskera es un idioma de transmisión oral, que no han quedado documentos escritos de muchísimas cosas y que es muy complejo saber exactamente cuál es el significado, incluso la procedencia. Bueno, yo creo y además dijéramos que actividades como el festival me acaban dando la razón que cuando un país necesita mostrar a la gente o a otro país su cultura, siempre tiene que agarrarse y tirar de los oficios que realmente le representan y le diferencian. Dentro de que en nuestra sociedad al final todos somos cada vez más iguales, sí tenemos todos, tenemos matices que nos diferencian y que nos hacen ser como somos, nos dan ese carácter de como somos. Yo creo que nosotros como pueblo, aparte de tener nuestro idioma, que es muy peculiar, pues tenemos algunos oficios que los puede haber en todas las culturas, pero lo que hacemos con esos oficios es un poquito lo que nos diferencia de los demás. Yo creo que eso siempre se ha de preservar y hay que tener mucho cuidado con ello y hay que procurar mantenerlo, trasladarlo a otras personas para que eso no desaparezca. Creo que el festival es algo que lo veo como necesario, creo que es un signo de respeto muy importante, creo que soy una persona muy afortunada por poder acudir a este festival, representando a Euskadi y creo que es algo que será como para contar a los nietos en el futuro porque es algo irrepetible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!